León, Francia, Francia, uno de los favoritos al título del Mundial, igualó 1 a 1 ante Estados Unidos, este sábado en León, en su último partido amistoso de preparación para Rusia 2-0-1-8, el conjunto de Didier de Champs tuvo el dominio del encuentro pero le costó llegar con profundidad al arco de Estados Unidos, que sobre el cierre del primer tiempo sorprendió a los Bleus con un remate fuerte de Julian Green, 45, que se le coló a Hugo Lloris por el primer palo. Después de un error del defensa Gibril Sidibé, el joven astro del PSG Kylian Mbappe rescató a Francia a los 78 minutos con un toque esquinado tras un centro desde la derecha. Cuando las gradas comenzaban a impacientarse y se abrían ciertos interrogantes sobre la pericia de un equipo plagado de estrellas pero sin demasiada experiencia, tras cierta renovación que impuso de Champs al cabo de la final perdida en la Eurocopa 2-0-1-6 en París frente a Portugal. Acciones del encuentro entre Francia contra Estados Unidos, AFP, queríamos ganar frente a nuestro público, pero el partido tuvo un buen ritmo, se pareció mucho a un partido de fútbol de verdad y nos da confianza, explicó el expunta del Mónaco. Los Bleus habían derrotado en sus anteriores amistosos a Irlanda, 2-0, e Italia, 3-1, la semana pasada, pero este sábado Paul Pogba volvió a dejar poco, Antoine Griezmann no estuvo muy picante y pagó caro la falta de ideas para desarmar un duro bloque defensivo de los americanos que terminaron aguantando el empate ante la embestida final del local. De hecho, en la última jugada del encuentro el portero americano Zach Steffen tuvo una doble tapada que permitió a su equipo marcharse con la frente en alto. Francia viaja el domingo hacia Moscú con algunas dudas pero confiada en su potencial, a la espera de su estreno en el Mundial en Kazan el 16 de junio frente a Australia, que este mismo sábado se impuso 2-1 a Hungría en Budapest. Acciones del encuentro entre Francia contra Estados Unidos, AFS, el seleccionado galo está encuadrado en el grupo C, que completan Perú, que este sábado igualó sin tantos con Suecia, y Dinamarca, que en casa se impuso 2-0 a México, siempre es mejor ganar. Pero de todos modos son partidos de preparación, creo que hoy nos faltó algo. Hemos creado ocasiones de gol para ganar, frente a un equipo joven de Estados Unidos que fue muy generoso, que nos dio pocos espacios y que intentó defenderse bien, explicó The Champs tras el cotejo, quien se negó a confirmar que los 11 para el debut mundialista frente a los oceánicos sean los mismos que salieron al campo este sábado en León. Por su parte, el seleccionador de Estados Unidos, The Yves Arachan, quedó muy conforme con el rendimiento de sus chicos. En un partido como este, no podríamos haber tenido un mejor sueño. La idea para nosotros era darles una oportunidad a nuestros jóvenes jugadores de enfrentar a un gran equipo como Francia, de visitante, delante de su público, contra un conjunto que puede ganar la Copa del Mundo, sostuvo. Acciones del encuentro entre Francia contra Estados Unidos, AFP, defendimos bien, pero no supimos terminar bien el partido, añadió Sarachan, cuya selección no se clasificó para el mundial, esta nota incluye información de AFP en esta nota. ¡Gracias!